Escucho otro Debe ser el que está Me da la impresión que el que está dentro Opa Opa Oh, mierda Me hizo cagar Tiene que haber alguna zona ¿Ya conseguiste un arma? Sí Literalmente, chicos, necesito una ayuda Pero específica Si alguien sabe Se va a necesitar ¿Talero eléctrico? Sí, sí, ya hice todas esas cosas De los paneles eléctricos No se puede bajar O sea, no se puede subir Ya hice todo eso Ahora tengo un ácido nítrico Pero no tengo idea Dónde Dónde se ocupa Mierda Eso me había olvidado a este bicho Eso me había olvidado a este boy Ahí está Es que no puede ser que Literalmente fuimos a la sala ¿Cachai? Y no hay nada Tiene que haber algo En la sala Donde estaban esos cadáveres Vamos a una última revisión Ya creo que Ya me estoy creyendo El cuento de que dicen Que se parece a mí El personaje Lo intenté Acro Si no No funciona Con el encendedor Es una cuerda Como Podría Podría haber funcionado Para Para quemar la cuerda Pero no No me funcionó Hasta ahora estamos atrapados Como en un lugar Que Parece como Un as Como un asilo Pero es como Es como Una mezcla de mansión Con hospital Y parece que Todas estas cosas Tienen que ver con ella Solamente se están hablando De unos gemelos Que tuvieron como Un trágico accidente Oh my goodness Oh my god Oh my god Oh shit Oh shit Pero que le está disparando Boluda Y boludo Wait what